Este es mi carro. Mi carro consume mucho combustible. También mi carro produce muchos contaminantes. Es malo que tenga este carro. Es lógico que compres un carro que no es dañino. Necesitamos proteger la capa de ozono. Es importante que reduzcas gasolina y caminéis más. Esta lata es dañino al bosque. Una persona echa la lata y no recicla la lata. Es un lástima que esta persona no cuide el medio ambiente. La basura es dañino al ecosistema. La basura duele la fauna silvestre y la flora silvestre. Necesitemos cuidar nuestro medio ambiente. Es peligroso que la gente use el aerosol mucho. Es dañino a la capa de ozono. No usen el aerosol. Usen productos diferentes. Reduzcan la contaminación del aire. Es importante que separemos la basura. Reciclen las latas, las botellas plásticas y el cartón. Es malo que una persona recicle esta basura. La basura es muy dañino a la tierra. Es ridículo que muchas personas no me citen. Este es un estanque. Muchos animales viven aquí. Es importante que los animales estén protegidos. También no echen la basura en el estanque. Es lógico que los animales tengan medio ambiente seguro.